1.5 Bien señores, ayer dimos lectura, algunos párrafos de la comunicación que envió Yolanda Martínez al consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el que les recordaba muy amablemente que el día 16 de septiembre, el próximo 16, se cumplen 5 años de su elección como presidenta de Procompetencia, es decir que ahí finaliza su gestión aunque se interpretó como renuncia, dijimos que estaba implícita porque bueno, lo que sé, estamos hablando de la finalización de un periodo entonces vamos primero a aclarar esta parte, Yolanda, lo que corresponde con esta carta que es lo que está planteando, que pasaría a partir del 16 de este mes en Procompetencia Buenos días, gracias, yo oía a Julio agitando y no sé, me sentía camino para acá como poderosa con unos guantes de boxeo con los poderes arriba y lo primero es agradecerles a todos la invitación y al equipo y me siento súper bien de estar aquí por razones evidentes Este es tu caso Gracias, así lo siento Bueno, pues el veintitantos de agosto le envié a don Antoliano esa comunicación hace como dos semanas pero lo primero que hice fue agradecerle y yo quería dejar constancia de esa gratitud porque creo que ha habido muchos rumores en la prensa sobre si nos han presionado, si en mi caso particular y yo quería como dejar testimonio de que don Antoliano es un caballero y que nosotros como organismo técnico asesor del Estado en materia de competencia hemos cumplido ese rol porque nosotros tenemos dos vertientes una que es la de defensa de la competencia que fue lo que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de poner en marcha pero la otra parte que es de abogacía de la competencia de asesoría técnica a los poderes del Estado en materia de competencia ya eso estaba corriendo entonces, pues quería dejar testimonio de eso pero quería recordar también quería recordar que el 16 voy a cumplir 5 años y quería aprovechar para en esa carta resumir un poco de lo que hemos hecho en esta gestión que no lo he hecho yo que simplemente he liderado un equipo que ha hecho todo y que permanece ahí porque además en el Consejo Directivo de Procompetencia yo solamente soy una de cinco yo soy quien preside pero el Consejo es quien elige su presidente entonces, ¿qué es lo que va a pasar? bueno, va a pasar que la Cámara de Diputados va a recibir una terna que la genera el Poder Ejecutivo anteriormente la generaba el Ministerio de Industria y Comercio en esta administración lo que decidieron fue enviarla directamente desde la consultoría jurídica a la Cámara y lo digo porque eso fue lo que sucedió el año pasado cuando al vencimiento del periodo de uno de los consejeros enviaron la sustitución y entonces fue seleccionada por la Cámara de Diputados la hoy consejera Yana Franjul que está cumpliendo su periodo y que se incorporó en diciembre entonces lo que hicieron fue enviar esa comunicación es una terna la Cámara de Diputados elige y entonces esa persona toma la posición que yo tenía en el Consejo y el Consejo elige a quien va a ser su presidente yo tengo que esperar que me sustituyan tengo que esperar que me sustituyan porque yo no puedo salir y que el 16 bueno señores nos vemos eso no se hace así no es correcto yo tengo que entregarle a quien sea que me sustituya y quien me sustituya va a contar además con todo mi apoyo y en mi va a tener a una aliada y va a recibir un informe de gestión detallado y va a tener una estructura montada para que pueda continuar el trabajo que se empezó porque esto es un proceso estos temas que implican un cambio de cultura no son sucesos que pasan de la noche a la mañana son procesos que se toman años entonces nosotros nos comparamos yo por ejemplo veo la agencia de competencia de México el COFESE que es un órgano constitucional que nos llevan como 100 años constitucional si es un órgano constitucional COFESE es órgano constitucional o sea México nos lleva a nosotros la vida en materia de competencia de manera que nosotros estamos simplemente echando a andar un proceso que tiene que continuar Marilena adelante Yolanda en la mencionada carta habla también de grandes retos que enfrentaste para aplicar la ley ¿a qué te referías? ¿puedes mencionar parte de estos retos? claro que sí no sé si tú recuerdas que el sector empresarial estaba muy interesado en que se conociese la designación de una dirección ejecutiva para que empezaran las investigaciones pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando ya van a empezar las investigaciones pues realmente a veces hasta obstaculizar algunas cosas y es cumpliendo cada quien cumple su rol o sea muchos retos a la hora de de sancionar porque yo creo que ustedes sepan que las cosas que nosotros hacemos en Procompetencia no encuentran una gran difusión ¿por qué? no solamente porque es de una naturaleza técnica señores porque a nadie le gusta publicar que sancionaron empresarios a nadie le gusta publicar que una institución pública le envía una carta de advertencia a un colega de la administración pública diciéndole mire esto que usted está haciendo parece una fijación de precio y de acuerdo a la ley de defensa de la competencia eso no se puede hacer entonces son retos que tenemos pero lo sabemos cuando nosotros comenzamos recibimos la visita de algunos colegas de la comisión de España y en ese momento estábamos en un azote reputacional bastante fuerte y nos dijeron di que ah pero no lo han amenazado de muerte ah no pero ustedes también y nosotros di que como porque realmente es un trabajo antipático o sea es una labor antipática no es simpático no estamos para caerle bien a la gente y ya buenos días Yolanda Martínez la muy conocida Yolanda Martínez así es Yolanda mira dos cosas Yolanda por qué hacer pública esa carta que tenía algún propósito en particular al hacerla pública y además porque uno piensa ese tipo de carta es válida pero después de es decir mire pasó el 16 todavía sigo aquí pero en este caso lo hiciste antes porque eso se toma su tiempo Lenchi se toma su tiempo si si te puedo decir que en el caso de la designación y disculpa que te interrumpa la designación de la consejera Franjul llegó a la cámara de diputados me parece que en septiembre y la designación se vino a producir en diciembre entonces yo creo que es un gesto yo creo que es un gesto de cortesía y de elegancia y además vean algunos que estaban interesados en tu salida antes de que el periodo se terminara imagínate que tú te quedara en silencio después del 16 ahí iban a decir que ya tú estabas usurpando funciones que ya tú estabas ahí vencida la cantidad de rumores es imposible caerle atrás yo no le hago caso a esa cosa porque figúrese la otra cosa es Yolanda entonces como esa carta tiene un olor a despedida también que tú podrías resumir como logros visibles logros no visibles y si podríamos hablar aunque una palabra medio dura de frustraciones en el desempeño si alguna frustración sentiste ok oportunidad de mejora visibles echar a andar la defensa de la competencia porque porque hasta que llegamos con el compromiso de que iban a designar a la dirección ejecutiva de procompetencia porque sin esa funcionaria digo funcionaria porque han sido dos mujeres las que han estado al frente de eso sin esa funcionaria no se podían hacer investigaciones entonces solamente quedaba el consejo de procompetencia con las atribuciones de promoción y abogacía de la competencia y eso no es suficiente o sea porque se dan muchísimos casos que como frustración te puedo decir que no tenemos ni los recursos ni la estructura para a nivel nacional caerle atrás a todas las inconductas que se pueden presentar entre agentes competidores en un mercado y eso es digamos que una frustración porque hay un debido proceso las investigaciones de procompetencia que no las hago una servidora ni el consejo sino que las hace la dirección ejecutiva que hace las funciones como de fiscal de la competencia por decirle de alguna manera y nosotros venimos a ser como el tribunal para que me entiendan esas investigaciones pues es un equipo pequeño que tiene un alcance limitado es un equipo altamente tecnificado y yo la verdad no sé como es que rinden tanto con todo lo que hacen y han hecho allanamientos y han logrado de hecho nosotros hace unos meses sancionamos a unos agentes económicos unas empresas que habían hecho acuerdos o sea abuso de acuerdos anticompetitivos léase cartel se habían cartelizado para fijar unos precios de unos medicamentos de consumo masivo y lo que obtuvo y la razón básica que nosotros pudimos empezar a observar como pruebas que no pudieron en su defensa los agentes nosotros estábamos ahí no tenemos una verdad preferida la gente desarrolla su defensa la dirección ejecutiva su acusación y los agentes económicos su defensa ahí habían correos correos de los agentes económicos poniéndose de acuerdo y diciendo que hasta los coqueros haitianos se ponían de acuerdo y que hemos honrado todos los compromisos entonces eso lo hace esa dirección ejecutiva y nosotros lo que valoramos son las pruebas que uno y las pruebas de cargo y las pruebas de cargo que unos y otros presentan Jonathan bien tengo dos preguntas para ti Yolanda que bueno que estás con nosotros acá conversando sobre tu función y además la función de ese organismo tan importante que aquí con frecuencia mencionamos el tema de la competencia y la competitividad en República Dominicana un segundito yo quería darte la oportunidad Jonathan de que tú me digas cómo es que nosotros somos empleados del sector privado porque yo te escuché ayer diciendo que era la razón por la que quería que tú estuvieras aquí que el sector empresarial nombra los directivos de precompetencia y que somos asalariados directos del sector empresarial entonces yo en lo que a mí respecta y el consejo que yo presido yo sé que no es así entonces yo quiero que tú me digas y que tú hagas la precisión como hiciste la generalización de en qué consiste esa apreciación voy a hacerte la explicación y te voy a hacer las dos preguntas yo fui muy específico y hablé incluso del término puertas giratorias que tú sabes qué significa eso y me referí a que el sector empresarial de República Dominicana en este país influye en la designación de funcionarios que regulan la competencia eso fue lo que yo dije bien claro y que usted puede investigar que salen de los estados de la posición del estado a ocupar roles en el sector privado y dije que hay casos específicos y que si hacía falta podríamos investigar gente que sale de los organismos de competencia a trabajar en el sector privado y viceversa y que esa práctica se llama puertas giratorias y que en República Dominicana es una práctica que se puede visibilizar que se puede verificar y que hay varios casos y cuando fui al caso específico me referí a organismos de las exportaciones y que tú bien no, pero que tú mencionaste pro competencia no, no mencioné pro competencia no, si puedes busca la grabación hablé de organismos que regulan la competencia y los mercados no, no tú lo dijiste porque te informaron mal o no escuchaste fui muy específico y la grabación está ahí Jonathan, claro porque la grabación está ahí lo escuché y lo anoté además tú dijiste hablaste de directivos de pro competencia de competitividad y hablaste de otras agencias entonces yo quiero que tú como estoy aquí que tú hagas la precisión en lo que a mí respecta hago la precisión y la reiteración el sector empresarial de República Dominicana pero yo soy empleada del sector yo no te dije y el consejo de pro competencia o la directora ejecutiva estás haciendo una afirmación desde algo que yo no dije busca la competencia o busquemos la grabación y la tiramos al aire eso es fácil pero es que es muy fácil si no es así tú tienes la oportunidad de decir mira no yo no estoy hablando ni de pro competencia ni de usted ni de el consejo ni de la directora te estoy reiterando lo que dije que el sector empresarial de República Dominicana en este país y la élite empresarial participa en la designación de funcionarios que regulan la competencia y los mercados de República Dominicana y que usted puede verificar que salen de esos puestos muchos funcionarios a estar en empresas de ese mismo grupo empresarial y lo puedes verificar no solamente lo estoy diciendo te estoy invitando incluso a que lo revises para que veas que fue justamente lo que dije y lo que estoy reiterando y que eso afecta y que eso afecta la regulación de los mercados de República Dominicana pero precisando no había una alusión directa a pro competencia ni a este caso no mencioné a Yolanda en específico no mencioné a Yolanda en específico no mencioné a Yolanda en específico ni mencioné a pro competencia como entidad y lo pueden buscar en la grabación no habló de nadie en particular lo que pasa con las generalizaciones es justamente eso es que cuando tú haces generalizaciones y tú dices son empleados del sector empresarial porque déjame plantearte lo siguiente la ley de pro competencia establece que por ejemplo cuando nosotros los del consejo salimos de la de la función durante un año no podemos trabajar en temas de competencia en aquellos en aquellas empresas donde han habido casos con nosotros pero en el sector privado tenemos que trabajar porque o trabajas en el sector público o trabajas en el sector privado entonces yo quiero que tú hagas la precisión porque miren en estos cinco años muchísimas cosas se han dicho y uno lo escucha y dice queda el momento de clarificar pero da la casualidad de que yo estoy aquí hoy y que tú dijiste eso ayer y además yo dejo de ser funcionaria entonces yo estoy en la mejor disposición de explicar perdón porque tú estás aquí todos los días déjame yo soy la invitada yo estoy en la mejor disposición de esclarecer cualquier cosa porque ya mi opinión no va a comprometer a pro competencia sino que tiene que ver conmigo entonces cuando uno es funcionario ponerse a discutir con los medios de comunicación no tiene sentido uno lo que hace que trabaja y deja la evidencia de su trabajo y ya después pero ya después es otra cosa entonces quería justamente que tuvieras la oportunidad de decir que no te referiste a pro competencia ni te referiste a mí ni al consejo ni a la directora ejecutiva todas personas que me merecen gran respeto bien reitero lo que te dije hay un el tema de la puerta giratoria que es amplio y hablé de la competencia en el país y de diferentes organismos incluso hice especificación de las exportaciones y si quieren busqué la grabación mil veces entonces mi preocupación es la siguiente y ahí voy a la pregunta ahí voy a la pregunta por eso no quería personalizarlo ayer y lamento que la generalización tú te sintieras aludida por eso amplié no 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 yo no me siento aludida por eso es que aclaro cuando lo estaba diciendo cuando lo estaba diciendo sentí que estaba amplia la generalización y fui a una especificación incluso con el tema de las exportaciones con el tema de las exportaciones entonces ahora aprovechando tu oportunidad aquí que tú dices que los medios de comunicación por lo regular no comparten los logros que hace Procompetencia el trabajo que hace no no los logros no lo que hacemos lo que hace Procompetencia para defender la participación en el mercado y también hasta los mismos consumidores porque la competencia al final beneficia a los consumidores para que tú nos compartas que justamente lo que yo decía que eso ni siquiera se visibiliza en este país para que tú nos compartas algunos casos importantes de trascendencias que en los que ustedes han intervenido por prácticas ilegales o fuera del marco constitucional que se dan aquí en mercados importantes esa es la primera pregunta que te hago y segunda pregunta nosotros tenemos una preocupación que desde que llegamos a que incluso tu equipo se ha comunicado conmigo para ver si hacemos algún encuentro la repetimos porque como tú bien dices aquí se habla de todo menos de la gente que tiene poder y de las prácticas que cometen quienes tienen el poder en detrimento de la mayoría de la población que se mantienen en la invisibilidad entonces por eso te hago la pregunta siguiente ¿cuál es la situación de la concentración de mercados en República Dominicana? ¿cuáles mercados son los que están más concentrados y cómo eso afecta al desarrollo económico del país según la experiencia que tú has tenido? Empiezo por la segunda la ley no prohíbe la concentración de mercados la ley no prohíbe ni siquiera la posición dominante un gran problema que nosotros tenemos en República Dominicana y que somos uno de los pocos países que tiene esa característica es que nosotros no tenemos control previo de fusiones y concentraciones entiéndase que después que se hace el lío que ya está el mercado prácticamente a manos de un solo competidor entonces es que el Estado tiene alguna posibilidad de intervenir solamente en materia de telecomunicaciones hay control previo de fusiones y concentraciones creo que la República Dominicana salvo salvo déjame ver bueno no Perú ya la había implementado quedábamos nosotros y Perú sin tener quedamos nosotros y Perú pero como en Perú ha habido tantos cambios la la administración anterior lo implementó mediante un decreto ley en uno de esos gobiernos transitorios y solamente quedamos nosotros con esa característica entonces eso es muy delicado ¿por qué? porque tú tienes por un lado gente que o empresas que invierten para ser eficientes para tener buenos canales de distribución generan recursos importantes generan empleo y generan riqueza y por otro lado tú tienes gente con ese mismo tamaño que lo que hace es tratar de bloquear la entrada de nuevos competidores con malas artes entonces se supone se supone que el Estado debe estar en la capacidad de prevenir eso porque es más fácil que romperlo eventualmente llegaremos a un estadio en el cual sea más fácil haya una agencia más grande con más recursos con una ley que permita hacer más cosas mientras tanto nosotros por ejemplo sancionamos en el caso de la cerveza y ahí voy a tu a tu primera pregunta nosotros hicimos una bueno todavía eso se está peleando en los tribunales para que tú sepas a propósito de eso para que tú sepas perdón es que explique esta parte de cómo se habla en este país ella misma lo ha dicho o sea nosotros sancionamos a una empresa por abuso de posición dominante y esa empresa ha tenido que presentar unos por ejemplo los contratos ha tenido que presentarlos ha tenido que cambiar cláusulas sin embargo todavía hay quejas a cuál empresa a la cervecería nacional dominicana sin embargo todavía hay quejas entonces la sanción quejas de quejas de otros productores de cerveza entonces por abuso de posición dominante esa empresa bloqueaba la entrada de competidores obligaba a que le compraran sus productos productos usar su producto líder para amarrar la venta de otros productos de su cartera que no eran líderes la resolución está ahí entonces la entonces esa decisión la estamos peleando en el en el contencioso administrativo todavía todavía claro pero además es que yo no puedo no pero permíteme no decir eso porque yo participé en una sanción ya lo que yo pienso está en esa en esa resolución de sanción entonces de algo a futuro yo no puedo opinar tengo que cuidarme entonces en días pasados ustedes estuvieron conversando de hecho con un senador que hablaba de que estaban investigando familias buenas que se yo que nadie tiene nada personal contra ninguna familia no se investiga una familia se investigan conductas que pueden resultar violatorias a una ley entonces y en el caso solamente de la competencia porque no tenemos atribución para otra cosa entonces nosotros sancionamos a cuatro empresas que estaban que estaban poniéndose de acuerdo de acuerdo a lo que nosotros entendimos y utilizaban la idea de para que ustedes tengan una idea está prohibido por la ley ponerse de acuerdo en fijar precios ponerse de acuerdo para hacer descuentos repartirse el territorio ponerse de acuerdo para licitar todo eso está prohibido por la ley entonces una buena noticia es que por ejemplo relación a las a las compras públicas la dirección de compras y contrataciones tiene un mecanismo de detección y está trabajando estrechamente con procompetencia con investigación de procompetencia ok no conmigo con investigación porque tengo que hacer la precisión de que yo no investigo con investigación sobre sobre ese tema nosotros hicimos un estudio interesantísimo sobre las condiciones de competencia en el mercado de las AFP y lo dimos a conocer como en febrero puede ser no recuerdo bien y bueno lo pueden buscar es sumamente interesante también sobre sobre el pan nosotros hubo un caso que llegó hasta el consejo por el tema de la venta de harina y no se pudo sancionar o sea hubo que declararlo en ese momento no sancionable ¿por qué? porque había habido un fallo en el proceso que instrumentó la dirección ejecutiva en ese momento y le devolvimos su cosa y las farmacias no, no, no escúchame María Elena perdón en la actualidad en la actualidad que otros pregunten también no, porque yo tengo que tener también cuidado en la actualidad que yo sepa no se está investigando nada de farmacia si se está investigando sobre medicamento de alto costo en la dirección ejecutiva Yolanda al tú decir que verdad pones enviaste la carta se cumple el día cuánto es que se cumple el 16 se pasa ese día no hacen sustitución José Tolí ¿qué año era que tú tenías para ir? pues tú incitiste mucho mira si supiera que hay lo que te quiero decir el sector Tolí está acá y ahí no hay que hablar Olí no hay que hablar Olí habla ahora yo no sé quién tenía pero ahí van a incidir tanto los empresarios como el sector político oye hay una propuesta hay una propuesta con formación tanta como el Yolanda tú te sorprenderías te voy a preguntarle a la guerra del primer de quién está propuesta para ese puesto llega el momento pregúntale a Circe no te sustituyen o el proceso no se da tú vas a durar todo el tiempo hasta que nombren claro porque yo llego por elección hasta que la cámara de diputados que me sustituya yo le tengo cuál es el proceso para la sustitución cuál es el proceso el proceso para la sustitución es que la cámara elige pero Julio tú tienes un Julio Julio es que esta cosa para los viejos es una cosa dura entonces el procedimiento es que la cámara de una terna que envíe el ejecutivo elige la cámara de diputados mira el consejo de pro competencia son cinco miembros tres están elegidos por el senado y dos por la cámara de diputados y no coinciden en el tiempo ok está estructurado de manera que no hay una renovación completa del consejo porque es que tiene que haber una continuidad entonces tiene una si tú dices que es correcto ahora Oli pero tú querías que yo renunciara bueno Oli es una gaya yo me siento cómoda déjame decirte esto yo quería que yo pienso que la persona yo que yo tú sabes que yo no voy a la gagueando no pero Oli pero era un asunto institucional yo sé que ella tiene el derecho de permanecer hasta que la cámara ya renunciara yo quería justamente hasta que la cámara no escogiera a otro ella no se iba de ahí pero ella no la presioné pero tranquilo un momento yo quería decir justamente bueno es eso es que la cámara elige de la terna y entonces yo le entrego a la persona que me sustituye y chao pecado entonces lo que le quería era quería que Oli estuviera aquí porque quería que reflexionáramos no porque quería que es que yo no me manejo así yo pude haber hecho esto hace un año pero ¿para qué? quería que reflexionáramos sobre el hecho de que muchas veces nosotros nos damos leyes que al momento nos parecen simpáticas pero que no tenemos la intención de hacerlas cumplir y digo nosotros República Dominicana el país completo el país la razón por la cual los periodos en ciertas leyes especiales no coinciden con el periodo constitucional justamente es para tratar de salvaguardar cierta independencia y autonomía ahora si no creemos en la independencia y en la autonomía si no creemos en eso entonces más vale que hagamos un ejercicio de sinceridad nacional y digamos no vamos a derogar eso que sea todo vamos a hacerlo vamos a hacerlo por decreto y aquí no pasa nada ¿qué sucede? en el caso de de procompetencia la ley exige que no pertenezcamos a partidos políticos es un contrasentido que porque cambia el gobierno alguien renuncia porque ¿cuál es el argumento al contrario? que se renuncia a lo que está diciendo pero yo yo estoy aquí haciendo una agenda de un partido político entonces cambió el partido político y yo me tengo que ir porque yo estoy implementando una agenda de un partido no es verdad porque si nosotros nunca nos comportamos perdón disculpa compañero que usted tiene un año hablando si una agencia gubernamental no se comporta siguiendo un guion de un partido político ¿por qué? tiene que dar a entender que si lo hace lo que yo como persona como ciudadana pueda tener de simpatías a las que tengo todo el derecho porque ese es mi derecho ciudadano y puedo tener toda la simpatía del mundo pero eso no puede traducirse a una agenda institucional una agenda institucional no tiene que ver conmigo y te sorprenderías Jonathan de los niveles de autonomía con los cuales ha funcionado y funciona el consejo directivo de procompetencia te sorprenderías porque yo escuché muchas veces decir que a mí me habían puesto ahí para evitar que le hicieran una investigación a la cervecería pero no solamente no solamente se investigó cervecería sino que la sancionamos y entonces ¿dónde está el argumento? lo que pasa es que se repiten cosas y se repiten y se repiten Yolanda aquí te estamos hablando de un tema personal de una condición de este país de la influencia de un sector Yolanda Yolanda por tu experiencia en estos cinco años esa persona que va a escoger la Cámara de Diputados de la Terna enviada por el Poder Ejecutivo para presidir el Consejo Directivo de Procompetencia ¿qué características debe tener y que hay que evitar? primera pregunta y segunda tus planes tú que has sido funcionaria excelente comunicadora abogada ya has dicho que hay determinadas empresas en las cuales estuviste involucrada en procesos que no puedes trabajar ahí ¿cuáles son tus planes? perfil de la persona que te va a sustituir y tus planes Mira yo creo que tiene que tener la piel dura la piel dura y tener una buena gestión de de las emociones porque como les decía ese es un trabajo que no es agradecido no es o sea no es bien visto porque tú estás como llamando la atención de cosas que no son simpáticas entonces tiene que estar preparada para soportar las críticas y no estar hablando mucho porque es que de alguna manera es como si fuera un tribunal entonces tú no ves jueces hablando muchísimo ¿verdad que no? entonces tiene que tener eso independientemente de esas de esas digamos que competencias que yo creo que debería que debería tener a pesar de que no me corresponde a mí hacer esa selección entiendo que una persona con un buen perfil técnico y que y que maneje bien el procedimiento administrativo en pro competencia se llevan a cabo audiencias y la presidencia del consejo preside las audiencias de manera que muchas veces tenemos ahí grandes abogados que que son excelentes profesionales que están postulando de la misma manera que el equipo técnico de la dirección ejecutiva se constituye como una especie de tribunal pero en sede administrativa de manera que debe ser alguien que tenga buen manejo del procedimiento administrativo y que no tenga temor de sancionar a quien tenga que sancionar o que advertir lo que tenga que advertir me preguntaba para rena por los planes inmediatos bueno yo estoy bastante concentrada en completar la gestión y en entregar y en términos personales pues tengo una situación con mi papá que está bastante mayor y está un poco malito entonces nada estoy como que lidiando con eso básicamente pero muy concentrada en la entrega ya hablaremos después de un leve detox más adelante entendemos y que se mejore tu padre si gracias quería decir porque yo creo que uno tiene que ser agradecido y como decías María Elena que parecía o no Lenchi decía que esa carta parecía como una despedida yo quería reiterar mi gratitud al consultor jurídico Antoliano Peralta y al consultor pasado consultor jurídico Flavio Darío Espinal ha sido un lujo trabajar con mi profesor Flavio y con don Antoliano de la misma manera quisiera agradecer a los pasados ministros de industria y comercio Temístocles Montaz y Nelson Toca así como al actual ministro de industria y comercio Ito Bisonó porque con ellos hemos tenido pues las mejores y más fluidas relaciones y yo creo que yo creo que sin el apoyo porque recuérdense que nosotros somos autónomos pero tenemos una línea en los temas administrativos de adscripción al ministerio de industria y comercio de la misma manera agradecer también a don Gustavo Montalvo pasado ministro de la presidencia por toda la confianza y el apoyo de la misma manera que al ministro Lisandro Macarrulla actual ministro de la presidencia yo creo que uno debe ser agradecido me parece que yo no puedo irme de aquí sin decirle gracias a todo el equipo de Procompetencia que no voy a seguir allá en todos estos días pero verdad públicamente porque han sido todo han sido todo esos muchachos se han fajado lo han dejado todo muchas veces han dejado trabajos buenos en la administración privada han dejado de laborar en oficinas para irse allá y y hacer como una labor un poco quijotesca verdad que sí así que les agradezco muchísimo y bueno pues finalmente la confianza de haber trabajado en la administración del presidente Daniel Medina y en la administración del presidente Luis Abinader bueno pues muchas gracias muchas gracias ah por cierto solicité solicité a la cámara de cuentas una auditoría de gestión y pues espero que nos coloquen entonces en el plan de auditoría de la cámara porque quería hacer eso yo ok pues muchas gracias muchas gracias a Yolanda y éxito en la nueva nueva jornada el sol de la mañana